Bueno, hola a todos, soy Ramón Kutanda y en este vídeo voy a intentar explicaros qué son las Land Class o tipos de tierra. Bien, este tipo de producto lo voy a explicar con el Scenery Tech por un sencillo motivo, porque que yo conozca es la única empresa, el único producto que nos va a ofrecer unas Land Class o tipos de tierra mejorados para todos los continentes, es decir, para todas las zonas de que vayamos a volar. Por el momento Orbs, desarrolladora de FTX Global y FTX Global Vector, está trabajando, de momento ya tenemos el pack de texturas, de elementos vectoriales y ahora mismo está trabajando en unas nuevas Land Class que de momento hay algunas muy pocas disponibles de prueba y que se han incluido ya con los productos anteriores. Pero como digo, todavía no hay material como para poder evaluarlo y explicarlo, así que vamos a hacer todo el proceso con, como digo, con el Scenery Tech. Bien, el concepto es el siguiente. A ver, perdón, un momento. Bien, el proceso de dibujo de lo que vemos en Flight Simulator empieza primero con la malla. La malla es ni más ni menos que el relieve, lo que es una montaña y el perfil, la silueta, lo que son los valles, es decir, lo que es el 3D, el modelado 3D de Flight Simulator. Después se aplican las texturas, que digamos lo que se pinta, que va a ser el cultivo, que va a ser bosque, que va a ser selva, que va a ser desierto, etc. Y las Land Class lo que van a decirles es qué es qué. Por ejemplo, aquí tenemos como veis una imagen sobre Canadá. Como vemos, esta sería la imagen Flight Simulator por defecto, que es zona desértica, pero está mal etiquetada porque nos ha puesto desierto, desierto. Sin embargo, esta zona desértica es una zona desértica nevada. Lo que hace Scenery Tech y en general cualquier tipo de Land Class es corregir ese tipo de tierra y decirle a Flight Simulator qué es lo que debe de dibujar. No es que Flight Simulator no tenga nieve en sus texturas, que sí que la tiene. Simplemente la está aplicando de forma incorrecta. No solamente las Land Class no solamente van a incluir información de texturas, sino también otro tipo de información, como por ejemplo, como decía, de qué es qué. Qué es ciudad y qué es campo, por ejemplo. Bien, esto es una visión, una vista de México capital, de México distrito federal y todas las ciudades que hay colindantes. Como veis, la densidad de población queda marcada por los puntos en blanco, con un blanco más intenso y mayor densidad de población y las zonas en gris es que están menos densamente pobladas. Si vemos la imagen con la corrección aplicada por Scenery Tech, vemos cómo ahora sí se parece muchísimo más al mapa de una ciudad de verdad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, voláramos por toda esta zona que estoy señalando ahora, no veríamos nada de ciudad. Solamente veríamos montañas, prados o lo que corresponda. Sin embargo, una vez aplicadas las Land Class, por aquí iríamos viendo pueblecillos y en general agrupaciones de casa más o menos intensas en función de la luminosidad. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto con una serie de ejemplos? Bien, pues vamos a verlo. En lugar de hacer yo unos ejemplos voy a utilizar los de Scenery Tech porque son bastante buenos. Como veis, aquí pone la cobertura de cada uno de los continentes para los que está disponible. Como veis, este ya lo hemos visto, es el primer ejemplo. Aquí tenemos otro diferente. Como veis, simplemente lo que cambia es aplicarle y decirle qué es qué. Otro ejemplo más. Aquí tenemos otro. Hay algunos ejemplos bastante dramáticos como ahora veremos. Había uno que era de Nicaragua que directamente desaparecía. Como veis aquí, por ejemplo, no hay nada de población. Sin embargo, al aplicar la corrección de Scenery Tech, vemos como sí que aparecen ya núcleos de población. Si nos vamos, por ejemplo, a la demostración de Europa, exactamente lo mismo. Como veis, va dependiendo de la zona en la que pasemos, vamos haciendo correcciones. Como veis aquí, simplemente aplica nieve en el escenario por defecto y Scenery Tech sí que aplica más texturas de montaña. Bueno, pues creo que más o menos ya os podéis hacer una idea de lo que son las Land Class. Scenery Tech, como veis, es la parte superior de cada uno. Aquí donde ponen Products, aquí tenéis todas las regiones que hay disponibles. Y aquí tenéis todos los sitios web donde podéis comprarlo. Como veis, están disponibles en un montón de plataformas de tiendas. Y bueno, el precio, no me acuerdo si era igual para todos, pero ronda los 18 dólares americanos, que vienen siendo como unos 15 euros, poco más o menos. Ya el que valores son de interés para ti o no, pues eso ya lo dejo a tu criterio. Yo simplemente espero que este vídeo te haya ayudado a entender qué es una Land Class, un tipo de tierra y cómo afectará a tu visión de Fly Simulator. Por cierto, por si alguien se lo pregunta, estas correcciones son compatibles con cualquier textura. Si tienes, por ejemplo, FTX Global, que lo que aplica son nuevas texturas, simplemente las Land Class le van a indicar dónde y cómo aplicar esas texturas. Por lo tanto, como digo, esto es compatible con cualquier otro extra. Y bueno, pues nada, espero que lo dicho, que haya sido de utilidad y nos vemos en algún otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!